hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo la magia de la sal para atraer dinero se dice que en las más antiguas civilizaciones del extremo oriente existía la creencia de que la energía que alejaba la suerte de una persona se concentraba en sus manos por eso este ritual nos hará limpiar esa energía y nos ayudará a atraer el dinero apuntar vamos a necesitar siete granos de sal gruesa y un recipiente de cristal transparente y sin dibujos vamos a proceder al ritual en primer lugar vamos a poner los siete granos de sal en el recipiente y vamos a añadir agua hasta más de la mitad de su capacidad dejaremos que la sal se disuelva sola en el agua sin removerla con nada y cuando ya se haya desecho del todo haremos tres veces la señal de la cruz sobre el agua a continuación deberemos rezar la siguiente oración al mismo tiempo que introducimos en el agua la mano derecha primero y después la izquierda bueno aquí os dejo la oración por medio de este bautismo mágico mi mano derecha y mi mano izquierda quedan libre de toda influencia negativa para obtener dinero bueno este ritual deberemos hacerlo cualquier día del mes solo un día del mes y lo haremos durante tres meses y siempre cuando la luna esté en cuarto creciente terminado de hacer el rezo nos vamos a secar las manos y el agua con la sal la vamos a echar o al fregadero o al inodoro y dejaremos que la corriente del agua se la lleve y ya sabéis al mes siguiente podéis repetirlo esto durante tres meses si lo hacéis con verdadera fe vais a ver cómo el dinero empieza a fluir a fluir y vais a ver un notable cambio de acuerdo bueno pues si os ha gustado hacerme el favor manita hacia arriba para que yo sepa que os ha gustado y compartirlo compartirlo en redes sociales familiares amigos etcétera que seguro que os lo agradecen mucho y también os recuerdo que os podéis suscribir que es gratis que no hay que pagar nada 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 y a mí me hacéis un enorme favor o suscribir y activar la campanita así vais a recibir todo de primera mano de acuerdo bueno pues como siempre os digo a sonreír a sonreír a sonreír que la vida es bella y a perseguir vuestras metas que las vais a conseguir nada más que os mando ya un fuerte abrazo y os espero en mi siguiente ritual